Viajeros del tiempo, seamos, escalemos el tiempo Desde hoy, de esconderme del tiempo Yo, ya estoy cansado Pero nada me importa, realmente ya nada me importa Seguiré avanzando Viajeros del tiempo, seremos alpinistas del tiempo Desde hoy, de esconderme del tiempo Yo, ya me he cansado Tus lágrimas, yo quisiera secar Pero entonces tú, firme te negaste Y así, todo yo comprendí Al ver el brillo de tus lágrimas en tus mejillas Ries ante la tristeza y llores por la felicidad La razón es porque tu corazón te ha dominado En el прошuente, todo el tiempo Chceme cambiar lo que fue Mimo, że nigdy to nie dało nam nic Y así, todo el tiempo Y escalar las paredes del tiempo Cansado de esconder, esconder con el tiempo que Es siempre tan corto No, en verdad, puedes olvidar lo que dije Yo estoy indo para ti Vamos a voar del tiempo Avancer los negros del tiempo Y no más se esconder del tiempo Que siempre es tan corto Y lloran tan fácil Yo quiero ayudar y te conf masa Y no quis, yo entendí cuando vi Tantas lágrimas rolando en su rostro sin parar Lloro de felicidad y sorrío cuando me siento solo Es porque mi corazón ultrapasó mi mente Nosotros nos encontremos, salga a presente Futuro y verdad Te veremos y perderemos Ahora basta No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!